Volvemos con lo prometido, fíjense que en la Copa de la Universidad de las Américas buscábamos un nuevo clasificado a la siguiente ronda. El Colegio Chile enfrentaba al Benjamín Vicuña Maquena. Buen partido que empezamos a revisar junto a ustedes. Porque ser un gran profesional es tu meta y la nuestra. Estudia en las Américas con una formación práctica que desarrolla tus habilidades. Mallas curriculares en sintonía con el mercado. Y programas deportivos de primer nivel. Consulta por Becas 2010 y matrículate hoy en Las Américas. En el paso sintético del complejo Camino Agrícola se vivió una nueva fecha de la Copa de la Universidad de las Américas. Benjamín Vicuña Maquena se enfrentaba al Colegio Chile. Se estaban preparando para batirse a duelo en este partido de vida o muerte para conocer al clasificado a la segunda fase. Y se inician los primeros 25 minutos. Con tiro de distancia probaron los del Chile. Se le suelta al portero pero alcanza a reaccionar nuevamente mandándola al córner. Vicuña Maquena respondió y casi abre el marcador con esta buena jugada colectiva. Hasta que llegaría esta otra acción de balón detenido. Remata a ras de suelo Felipe Chávez. Engaña la barrera y su tiro se mete pegado al poste derecho del golero marcando el primero de sus cuadras. Ataque por la izquierda. Centro de Michel López. Toca con Marco López. Este se la devuelve en pared y con el arco solo. Michel López anota el segundo. La reiteración muestra toda la técnica del puntero izquierdo para lograr el gol. Con un tiro de larga distancia del Chile se termina la primera parte. Los técnicos animaban a sus jugadores y les pedían concentración y aplicación en las jugadas para el segundo tiempo. Se iniciaba el complemento. La primera acción sería gol para el Benjamín Vicuña Maquena. Quita un balón en la salida del mediocampo azul. La toma López. La cede para Felipe Chávez que con mucha propiedad anota de pierna derecha otro tanto para sus colores. La cámara lenta muestra todo el pressing que ocuparon los azules para conquistar el gol. Tres minutos después llegaría el cuarto del Benjamín. Recibe el 9 azul. Controla de pecho y antes de que caiga mete el zapatazo estremeciendo las redes. Colegio Chile buscó con esta acción pero el tiro de Nicolás Morales sale por sobre el horizontal. Hasta que llegaría este ataque. Andrés Figueroa cede para Felipe Muñoz. Este se saca la defensa con mucha clase. Remata fuerte al arco y marca el primer descuento de los rojos. La reiteración en cámara lenta muestra la elaboración de la jugada y la mejor concreción de Muñoz. Los azules no dejaron despertar a los rojos. Arman la jugada, juegan por los costados y el 3 azul finaliza con un fuerte surdazo. La reiteración muestra que los del Chile estaban jugados en ofensivo y descuidaron el fondo. Nueva acción del Benjamín. El 11 azul se escapa por la izquierda, mete el centro, la pelota se pasea en el área chica y en el segundo palo aparece sin marca Bastián Olmos para anotar su segundo gol personal. La cámara lenta deja claro que los rojos ya estaban entregados y dejaron toda la defensa desprotegida. Fin del partido. Colegio Benjamín Vicuña Maquena 6. Colegio Chile 1. Los del Florida se ven poderosos y pintan para candidatos al título 2010. Pudimos haber hecho más, pero algunos venían cansados de otro partido que veníamos recién. Pudimos haber hecho más, pero no sé, jugamos mal en realidad. Mostramos que somos un equipo poderoso, que si queremos jugar, jugamos al 100%. Sí, vamos a tener que probarnos mejor, entrenar y jugar como jugamos hoy día, porque creo que si jugamos así, podemos llegar mucho más lejos. Bueno, creo que al principio, como decía mi compañero, nos costó tomarle un poquito el ritmo, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y pudimos tocar más, no basarnos en tanta individualidad. Y el segundo tiempo se vio reflejado en los gols y todo eso. Ya clásico tercer tiempo. La carne en la parrilla, las bebidas heladas y a disfrutar. Que todo quede en la cancha. La carne en la parrilla, las bebidas heladas y a disfrutar.